No siempre te das cuenta De que solo fuiste un juego ¿Pero qué va? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué dudas tanto ya de mí? Cansado estoy de llorar y de pensar en ti Mientras que tú ya vives hasta junto con él Disfrútamos cada momento que pasó feliz Quisiera romperlo todo y volver a empezar Mentiste, siempre mentiste, eres mujer Quisiera romperlo todo y volver a empezar Mentiste, siempre mentiste, eres mujer Y que vuelva a volar El corazón Ay, ay, ay Y échale sombra negra Esto es la cumbia grande ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué dudas tanto ya de mí? Cansado estoy de llorar y de pensar en ti Mientras que tú ya vives hasta junto con él Disfrútamos cada momento que pasó feliz Quisiera romperlo todo y volver a empezar Mentiste, siempre mentiste, eres mujer Quisiera romperlo todo y volver a empezar Quisiera romperlo todo y volver a empezar Mentiste, siempre mentiste, eres mujer Quisiera romperlo todo y volver a empezar Música 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 Música